Bueno compañeros, en esta exposición vamos a hablar sobre valorando la tecnología, encontrar el lugar del lingüista en un nuevo universo tecnológico de Jeff Kut. En esta exposición trata de cómo los lingüistas han recurrido a las nuevas tecnologías con el fin de preservar los idiomas y los datos del lenguaje. Cómo ellos fijan sus proyectos documentales y cómo esas decisiones se alinean con sus valores profesionales. Es por ello que en esta breve exposición se hablará sobre la relación entre la tecnología y la documentación y la descripción del lenguaje. Una característica relevante para hacer documentación lingüística es hablar sobre la tecnología y el lenguaje. Sin embargo, es pertinente hablar sobre algunos términos como la organización que se dedica a recolectar los datos del lenguaje en peligro de extinción. Conocido como la OLAG, Comunidad de Archivos para Idiomas Abiertos, que por medio de la Escuela de Mejores Prácticas en Documentación de Lenguaje Digital, ha presentado un conjunto de recomendaciones para el uso de la tecnología. Dichas recomendaciones hablan sobre el uso de decodificadores y únicos en recursos de textos electrónicos, hasta lo más general y complejo, por ejemplo, el XML. Si bien, estos detalles no le incumben a las inquietudes del hablante y la comunidad con respecto a la documentación y descripción del lenguaje, aunque para el lingüista tales detalles técnicos son secundarios, pero que gira en torno a las preguntas. ¿Qué estoy tratando de hacer aquí en vez de decir cómo lo voy a hacer? Por el interés de hacer documentación para la preservación de datos del lenguaje. Bien, ahora, ¿qué es XML? XML en inglés, Extensible Markup Language, lenguaje de marcas extensible. Es un metalinguaje que permite definir lenguaje de marcado en Internet para publicar e intercambiar contenidos de base de datos. Ahora, Unicode es un estándar de decodificación de carácteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos múltiples, lenguajes y disciplinas técnicas. Además de textos de lenguas muertas. Bir y Simon plantean sobre el uso de la portabilidad, en el que abarca la transferencia de documentos en diferentes entornos documentacionales, comunidades, dominios de uso y tiempo. Desglosa la noción de portabilidad, tal como se aplica a los datos lingüísticos, como contenido, formato, descubrimiento, acceso, cita, preservación y derechos. Dicha portabilidad sirve como una herramienta pedagógica en la enseñanza de la tecnología de documentación de idiomas y como una forma de organizar recomendaciones de mejores prácticas. Bir y Simon han desarrollado un modelo general a través del cual los lingüistas pueden idear recomendaciones de mejores prácticas para recursos lingüísticos digitales, en la cual le denominan el modelo BDR, que significa Valores, Desiderata, Recomendaciones. En la parte de valores habla de cómo los lingüistas valoran la capacidad de los investigadores para verificar las descripciones de los idiomas. En Desiderata, las mejores prácticas derivadas de esto son aquellas que dan como resultado el acceso a la documentación que se encuentra detrás de la descripción. En la parte de recomendaciones habla sobre tres puntos importantes. De proporcionar el conjunto de recursos documentales en los que se basan las descripciones del idioma. Cuando se transcriben los datos, proporcionar la grabación primaria. Las transcripciones deben estar alineadas con el tiempo a la grabación para facilitar la verificación. Por último, cuando las grabaciones hayan sido editadas, proporcionar las grabaciones para garantizar la autenticidad de los materiales. Este modelo habla sobre las responsabilidades de la comunidad lingüística con respecto al desarrollo de recomendaciones para el uso de la tecnología de documentación lingüística. Indica que es responsabilidad de los lingüistas, no de los técnicos, idear declaraciones de valores para los recursos lingüísticos. Dichos valores se traducen en soluciones tecnológicas para mejorar la práctica. Implementando este modelo Según Jeff, cuando se habla de implementación, se refiere a la creación de una solución puramente tecnológica. Para ayudar a resolver un problema lingüístico, puesto que lo que obstaculiza la colaboración entre lingüistas es que hayan adoptado diferentes implementaciones tecnológicas para abordar algunos problemas básicos. Dentro de la lingüística, uno de los ejemplos más conocidos de una fuente autorizada es el sistema de transcripción fonética, AFI, que es Alfabeto Fonético Internacional, y en inglés es el IPA, International Phonetic Association. Esta fuente de autorización representa poca ambigüedad en la interpretación apropiada de los símbolos utilizados por los lingüistas. Cabe mencionar que antes de la aparición de este estándar de codificación de carácteres Unicode, forma de cómo codificar carácteres no estándar, incluidos como muchos símbolos fonéticos, en fuentes de computadora. Por eso era difícil cambiar las fuentes fonéticas, porque no había forma cómo codificar los carácteres no estándar. Por eso, la forma de una norma autorizada para la codificación de carácteres impidió el intercambio de documentos entre lingüistas, que no utilizaron precisamente el mismo conjunto de fuentes. La aceptación de estándar de codificación de carácteres Unicode en gran parte ha resuelto este problema. Esto no quiere decir que el problema esté completamente resuelto. Volviendo al modelo de BDR en la OLAG. Un dominio lingüística y tecnológica en la OLAG ha establecido un proceso a través del cual se pueden crear diferentes tipos de documentos. Dichos documentos tienen recomendaciones sobre la codificación de metadatos lingüísticos, es decir, datos sobre datos, el tipo de documento que se usa para indexar, buscar, clasificar, incluir información como títulos, autores y fechas de creación. Simon y BDR implementan este modelo a través de una serie de documentos desarrollados por la comunidad. El ciclo de vida de un documento OLAG se escamatiza de esta manera. Representa recomendaciones para metadatos lingüísticos reconocidos por la OLAG. El método tiene una etapa denominada borrador, propuesto, candidato. Esto refleja una amplia participación de la comunidad en el desarrollo de su estándar. Bueno, como resumen, en esta exposición se centra una línea de investigación sobre BIR y Simon, sobre la relación entre la tecnología y los recursos lingüísticos para desarrollar estándares digitales para preservar los datos lingüísticos. Continuamos. Estudios de documentación de idiomas. Los estudios de documentación de idiomas se centran en cuestiones relacionadas con la documentación del idioma, a diferencia de la descripción del idioma. En general, los que trabajan en esta área están menos interesados en comprender cómo encaja la tecnología en la lingüística. La descripción del lenguaje recae en las categorías de transcripción fonética para analizar datos en bruto. Implica analizar el flujo de voz en segmentos y segmentos en palabras. Por eso, fusionar la documentación y describir el lenguaje rompe el vínculo práctico entre grabación y escritura. Ya que antes de la llegada de la tecnología de la grabación, la escritura era el único método disponible para grabar eventos lingüísticos, en el que escribir significaba transcribir. Por lo tanto, el registro primario de un evento era típicamente uno de los recursos intermedios con algunas propiedades de documentación y algo de descripción. Algunas características de la tecnología en la documentación lingüística Esta nueva clase de documentación de lenguaje es un subdisciplina de la lingüística. Himmelman y Gutwuri llaman a este campo de investigación lingüística documental. Bien, Himmelman hace uso de la noción de espontaneidad como un parámetro universal en el cual se puede documentar diferentes eventos de habla. Él menciona que este parámetro puede ser útil para medir el grado en que un corpus dado constituye una muestra representativa de las características de una comunidad. Mientras que Nathan habla sobre la importancia en la movilización de materiales documentales y descriptivos en materiales utilizables para el soporto del lenguaje. Él también hace hincapié que los productos de la documentación y la descripción del lenguaje sean de valor para la comunidad académica con el objeto de generar materiales lingüísticos para la comunidad hablante en especial para aquellas lenguas que no tienen una tradición de alfabetización en su lengua materna. Por ello, la tecnología permite que la lingüística crea productos adaptables a las necesidades de la comunidad que las formas anteriores de documentación, lo que permite abordar las inquietudes de la comunidad de formas que antes no eran viables. Bien, un área importante dentro de los estudios de documentación de lenguaje es hablar sobre la forma de cómo asegurar los recursos del idioma de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual. Los valores de estudios de documentación de idiomas Uno de los valores importantes de quienes trabajan en el área es lo siguiente La declaración de valor para la creación del corpus documental La suma de los recursos documentales y descriptivos de variedad de idioma de una comunidad deben ser representativas de las prácticas de habla de ese idioma durante el periodo de documentación La afirmación de este valor inmersa en los siguientes puntos Sobre la espontaneidad El corpus de materiales documentales y descriptivos de un idioma debe abarcar eventos del habla de espontaneidades diferentes de acuerdo con Kimmelman Tiene que ser continuo, distribuido y oportunista No debe haber un límite establecido para la recopilación de materiales por parte de los documentadores El trabajo de recolección debe distribuirse en muchas personas y los documentadores deben estar preparados para aprovechar las oportunidades de registrar el idioma a medida que surjan más datos Otro valor importante de quienes trabajan estos estudios de documentación de idioma se presenta a continuación Tiene que ser transparente El corpus debe ser anotado de una manera que permita a un filólogo en un futuro lejano interpretar su contenido También tiene que ser preservable Los recursos en el corpus deben poder archivarse para asegurar su longevidad En resumen La sección anterior ha introducido algunas de las principales características del nuevo campo de investigación de los estudios de documentación de idiomas Si bien los temas de este campo no son de todos naturaleza tecnológica Cabe mencionar que ha jugado un papel importante en su creación Trabajos como el de Beer y Simons es una creación bastante explícita a los problemas de preservación y acceso a los datos que se han desencadenado para el uso de nuevas tecnologías para la investigación lingüística En esta tabla se enumera algunos requisitos técnicos diferentes en 6 de las 7 dimensiones de portabilidad de acuerdo a Beer y Simons Si la mayor preocupación de la comunidad es preservar la pérdida de lenguaje podrían por ejemplo otorgar un mayor valor a la movilización que el archivo Esto podría resultar en la pérdida de recursos archivados incorrectamente a lo largo del tiempo y en la recolección de menos materiales de lo que de otro modo habría sido recolectado Y aquí tenemos como estas dimensiones de contenido, formato, descubrimiento, acceso, citación y derechos También se tiene como requisitos académicos y requisitos de la comunidad En requisitos académicos nos menciona que la terminología del mapa utilizada para la ontología común de términos lingüísticos Se tiene que proporcionar uno o más versiones legibles del material Se tiene que enumerar todos los recursos del idioma como un repositorio del OLAP que ya mencionamos antes Se tiene que documentar el proceso de acceso como parte de los metadatos También se debe proporcionar un medio para citar todos los recursos producidos y por último asegurar que los recursos puedan ser utilizados con fines de investigación Y en los requisitos de la comunidad evitar una terminología especializada proporcionar versiones de material en formatos que la comunidad pueda usar Se tiene que enumerar todos los recursos de idiomas en una ubicación accesible para la comunidad Se tiene que diseñar e implementar estrategias para la movilización de recursos Se tiene que desarrollar un medio de citación que se indique claramente el papel de la comunidad en la creación de recursos Y por último subordinar los intereses científicos a los intereses de la comunidad Bueno Entonces lo que vimos es que para la documentación lingüística se tiene que redimensionar y se tiene que tomar importancia la tecnología para conjuntar estos dos herramientas con el fin de hacer documentación lingüística y preservar los datos de una forma adecuada en el cual muchos de las personas como académicos o hablantes lleguen a sus manos y que lo utilicen para que la lengua se difunda y se revitalice si es que es su finalidad Bueno Muchas gracias 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 Gracias